Aquí tenemos al arquitecto Martín Contreras que aceptó mi invitación a pescar aquí con Fernando Almada en Catch 22 ¡Fan Renato Dorado! En este maravilloso puerto de San Carlos, Catch 22 en Sonora Vengan a pescar muchachos, no se queden en la computadora por favor, no le hagan caso a la vieja, escápense Vale más pedir perdón que pedir permiso ¿Verdad Martín? Aquí tenemos también descansando después de un round con un buen dogradote El estimado Pilo, ¿Qué tal Pilo? ¿Está pasando bien? Bien, muy a gusto, perfecto, buena pesca Buena pesca, buenos amigos, Catch 22 con Capitán Fernando Almada Está bien, los Capitanes tienen que poner orden en el mar porque es muy peligroso Muy peligroso el mar señores, hay que tener cuidado Vengan con un profesional como el señor Almada Ahí está la vara, ahí nos va a tocar la vara Ahí viene, ahí viene Ahí viene Listo, camina para donde? Está verde todavía Está cortito el gancho Vámonos en la cabeza, bonito, perfecto, en la cabeza para no echar perder el filete Bonita hembra Bonita hembra El tequila, el tequila, el tequila Tequila, el tequila, el tequila ¿Qué? ¿Lo tiene jodido? Tequila, 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 tequila Tequila Tequila, tequila, rápido, rápido Tequila, tequila Que eso no tiene más tequila ¿Quiere más tequila? Vamos